Cuando nos ponemos a pensar en el mejor portero del mundo surgen muchos nombres, los habituales o Black Eater Stegen en la Liga, Courtois y De Gea en la Premier League, Buffon y Andanovic en Italia, y un largo etc. Sin embargo, a día de hoy, el portero con el mejor porcentaje de paradas no es ninguno de ellos. Desde 90.000 nos queremos traer a los arqueros con mejor porcentaje en lo que va de temporada. 7. Alisson, Asroma, 85.2%. El arquero brasileño de la Roma entra en la lista con un gran porcentaje, 85.2%, se ha hecho con la titularidad del equipo italiano tras la salida de Szczesny rumbo a la Juventus. En los ocho encuentros que ha disputado le han marcado cinco goles, dejando cinco veces la portería a cero. 6. Ter Stegen, Barcelona, 85.7%. El guardameta alemán del FC Barcelona lidera la lista de los porteros de la Liga en este aspecto con su 85.7%. Ha jugado un total de 11 partidos en los que ha concedido siete goles, dejando la portería a cero en siete ocasiones. 5. Tzchauner, Hannover 96, 86.2%. Philipp Tzchauner es uno de los desconocidos de la lista, el guardameta alemán del Hannover 96 está realizando un gran inicio de temporada. En los ocho partidos que ha disputado con su equipo, ha concedido seis goles, y ha dejado la portería a cero cuatro veces. 4. De Gea, Manchester United, 88.2%. De Gea es el único arquero español del top 10 con su 88.2% que no le vale para entrar en el podio. Ha jugado diez partidos con el Manchester United en lo que va de temporada, en los que ha encajado cinco goles y ha dejado la portería a cero siete veces. 3. Burki, Borussia Dortmund, 90.0%. La medalla de bronce es para el arquero suizo del Borussia Dortmund con su 90% clavado. Burki ha jugado once partidos esta temporada en los que ha encajado diez goles, también ha dejado la portería a cero en seis ocasiones. 2. Tataru Sanu, Nantes, 91.3%. El arquero rumano del Nantes queda en segunda posición con un 91.3%. En los siete partidos que ha disputado Tataru Sanu en Ligue 1, tan solo ha concedido dos goles y ha quedado con la portería a cero en cinco ocasiones. 1. Nick Pope, Burnley, 94.4%. El guardameta inglés del FC Burnley es la revelación de la lista quedando en primera posición. Ha salido del banquillo para sustituir una lesión y ya lleva seis partidos, en los que ha concedido tres goles, dejando en cuatro ocasiones la portería a cero.